Y ya hay una denuncia en Jaén contra Volkswagen, la ha puesto la Unión de Consumidores ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial porque quieren que se investiguen varios posibles delitos que ha podido cometer la firma automovilística como por ejemplo estafa contra el medio ambiente, contra la hacienda pública, de falsificación documental o fraude. La Unión de Consumidores cifra en miles los afectados en nuestra provincia. Nosotros tenemos un ámbito de actuación en la provincia de Jaén, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía. A partir de ahí si se unifican o no todos los procedimientos, no solo en España sino en el resto de Europa. Veremos a ver lo que pasa procesalmente o procedimentalmente y a partir de ahí yo creo que tiene que dar una respuesta no solo la empresa sino también la administración o en este caso la Unión Europea tendrá que dar una respuesta clara porque también hay en juego miles de puestos de trabajo.